La historia no es igual, tendemos a cambiar Dejamos de aguantar, virtudes que comienzan a rozar Cortaste lazos que no pude imaginar Comienzas a avanzar, y yo caigo en la maldita soledad Sabía que esto podría acabar mal Y comienzas a alejar, y yo caigo en un mal existencial Pudieran regresar, la historia cambiar Compría espacio para andar, cambiar hasta el final Sabía que esto podría acabar mal Y comienzas a alejar, y yo caigo en la maldita soledad Pudieran regresar, la historia cambiar Compría espacio para hablar, cambiar hasta el final ¿Qué más podría pasar en otra realidad? Quizás te podría abrazar, solo una vez más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!